¡Opa! ¡Opa! 48.000 votos ¡Gratis es esto! Vos fijate como casi se empareja 46% a 44.000 Olvídense de los nombres Yo creo que van a ser los porcentajes que van a llegar el primero o el segundo domingo más o menos el primero por ahí tiene 48, 44 pero yo creo que va a haber el domingo el domingo quien esté primero y quien esté segundo olvídense de estos nombres porque por ahí no son los nombres pero yo creo que van a estar muy peleados el domingo, vos fijate como acá está peleado La gente que vota acá quizás de repente se está guardando el voto para lo que vos decís, para darlo el domingo ¿no? porque Miriano está muy cerca de... muy parejo con Cristian Por eso te digo, ojo con la votación del final yo entiendo a los talibanes todos lo que pasa es que los fanáticos votan tan desesperados, se gasta todo y después se cansan después terminan ya el voté, no voté yo creo que si tienen que guardar todo para ver lo mismo yo creo que lo mismo va a ser muy fuerte cuando los votos llevaban los oficiales de Gran Romano pero me parece importante esto, como al Miriano creció otra vez aparte con la salida de uno de los chicos por ahí, alguno eliga los votos del después ojo 46-44 si se va Peppa y esos 4 van en Vierno o se van Chorena y esos se van por el Giano mamita ¿eh? por eso te preguntaba por más que sea bajo, ojo que si se conecta como una segunda vuelta en las elecciones del presidente donde vos haces una alianza para ganarle al candidato así como que tenemos a Cristina acá tenemos a Cristina ¡no! y yo no debo a la hora de vencer el día ¿está claro esto? ¿está claro? los mejores de Viernes que es la columna de Viernes el día viernes se va uno y quedan 3 esos 3 son los que compiten el domingo esos 3 se vota por votación se va uno en el mismo día y después se vuelve a votar mañana se va uno en un momento cierro yo la votación se va uno vuelvo a abrir la votación con el mismo porcentaje no es que se borran los votos todos los votos que se votaron en este momento siguen el domingo en un momento vuelvo a cerrar la votación momentáneamente saco al tercero vuelvo a abrir la votación con el mismo porcentaje con el mismo voto no se borra nada y quedan 2 y a partir de ahí es el cabeza a cabeza y en un momento cierro la votación definitiva y doy el nombre del ganador esto va a ser así va a ser para que se queden tranquilos se cierran las votaciones momentáneamente no se borran los votos los votos siguen siendo los mismos les podes agregar a los que ya votaron por eso digo ojo con la votación del domingo no puedo no puedo no voy a poder no voy a poder ni esto ser lo mismo va a ser como terminaste ahora las 11 jajaja va a terminar la 1 no se van a terminar la 1 bueno entonces efectos oficial Jorge sería obvio vamos a ver 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 36.000 wow listo así estaba así estaba antes de irnos al golpe 46 Cristian 44 Emiliano 4 Pepan 6 Anchorena o sea que teóricamente me acuerdo a esto guanchorena o Pepa sería mañana ah guanchorena y Pepa lo recibiría mañana lo va a ser la familia y el amigo ahora qué bárbaro no porque están en peligro los únicos dos originarios los únicos dos están desde el primer día claro así que también cumplieron bueno una especie de artistas que llegó desde la afuera jugó con la ventaja pero en esta altura esa no está re bien directa directa en la final los dos que en el primer momento fueron contrincantes porque siempre de Manuel Emiliano fue como la contra por ahí sigamos buscando cosas está bonito y ahí estamos en la zona en el heterosexual y un ley sí le falta la música por ahí sigamos buscando cosas perdón y un morillo por ahí sigamos buscando cosas y un morillo por ahí sigamos buscando cosas por ahí hay otra cosa es la primera vez que hay dos hombres o no sí no 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 y el otro no pero pues bien ven si le vamos a buscar uno tiene el rumbo ahí está le estamos buscando vender la final onda rellenar un poco no está bien está bien va a ir María al final porque al final ingresó a la casa el padre dijo que iba a ingresar y no ingresó para encontrar todos los familiares pero yo lo escuché a Perú explicándole porque el que era eligieron para ser uniforme no todos tienen pareja eligieron a los padres y después Laura que supo ella cree que supo que es Cristian quiso quiso explicar dijo bueno no hace 40 años que no se ve con la familia o 20 que se yo bueno pero chico para ti vela esto lo dijo Perú parece que era llamar a los padres para lo que tenía novia de los que está ahora dentro de la casa es Cristian pero por eso no podíamos llevar la otra cosa yo entiendo que yo entiendo que la familia de Cristian era de Mari porque llamamos a Mari y todos los demás padres eran raros ahora yo no se si alguna vez se habló de Cristian de novias amigos no no se yo me guie por lo que dijo acá el otro día el padre pero los padres también cuando entraron a casa le bajaron esa línea a los chicos los chicos quedaron calientes por eso y nunca yo sepa yo eh nunca tuve información a mi nunca me bajaron información no se durante la semana a mi nunca ninguna gana me dijeron van a entrar los amigos las novias los novios nunca me dijeron eso por eso me pareció raro la locura de los chicos claro pero ya está no se si oye madre eh el tape de que ah más más quiero mandar a ver no se si no se si no se si